2 hola soy tizo bienvenidos a un nuevo vídeo un tanto especial bueno voy a cambiar de pestaña bueno se han visto ahí un momento en mis suscripciones pero bueno no pasa nada el motivo de este vídeo es que me han hecho un nuevo banner si banner se dice sí en concreto me ha hecho manu de sí que lo tenemos aquí en canal recomendados ahí lo podéis ver ahí arriba aunque ya lo lo puse ayer entonces ya quien haya entrado en el canal ya lo habrá visto quien no pues puede entrar ahora y verlo su canal desde diseños es este y vemos manu hd de sin y la verdad me parece un buen banner me ha gustado mucho para mí está bastante guay y mola es perfecto dentro de los límites de la perfección lógicamente pues nada más es solamente era eso comentar que tengo un nuevo banner muchas gracias a manu por haberme lo hecho dejaré su canal abajo en la descripción del vídeo por si os queréis pasar no sé si hace más banner a gente pero bueno preguntar es gratis se puede preguntar oye me haces un banner a lo mejor os dice que sí y eso que os lleváis pues como decía nada más sólo agradecer que hayáis visto este vídeo espero que os haya gustado si es así ya sabéis le podéis dar me gusta también podéis comentar tanto los comentarios como a vuestros amigos para que pasen por el canal vosotros también os podéis pasar por el resto de vídeos del canal hay muchísimos sólo hay que venirse aquí y voy para abajo porque estos son los que todavía no tengo no tengo publicados por aquí si todo esto están publicados y le puedo seguir y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y no hay aún sin fin hay más de mil vídeos para que tenéis ahí para entreteneros a estar taros pues lo dicho pasar por el resto de vídeos del canal si queréis comentar ya lo dicho en los comentarios y a vuestros amigos compartir este y otros de mis vídeos si queréis lógicamente vuestras redes sociales y suscribiros si no estás suscritos ahora sí nada más sale mi que como avatar y se despide así que muñeca e a propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito y 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